me quedan dos paquetes pero venga vamos a terminar ya porque es que si no 80 vídeos de estos vais a acabar de mí hasta las narices con esas pintas y yo lo entiendo aunque bueno este mes creo que también hay por ahí algún vídeo de caracterización, algún look los vídeos de favoritos, estas cosas vale he recibido este paquete de Brasil y Belleza vale este es el pack Amant para cabellos rubios tenía muchísimas ganas de tenerlo he acabado ya casi todo lo que tengo para rubios así que es que quería este paquete, me viene fenomenal y es todo azul, entonces me viene muy bien para mantener mi rubio que aunque ahora lleve la coleta volví otra vez a teñirme en mesón Eduardo Sánchez que son impresionantes e increíbles me volví a subir otra vez mucho las mechas californianas es que no sé si veis algo porque con esta coleta se ve poco y el caso es que necesito necesito champús y mascarillas azules para poder mantener ese rubio entonces el pack contiene el champú no sé si podéis apreciar que es de color azul el paso 2 que es la mascarilla es que está bien porque aparte de rubios es también para cabellos muy castigados a ver que no la quiero liar porque fenomenal para matizar el rubio y que no tire a naranja y este es el paso 3 que es una crema protectora capilar así que estupendo huele súper bien y bueno el último paquete es para curar lo escucharéis un poco peor porque tengo que quitar el micro a ver que es es para ti mira mira es una patas box pero bueno tiene una bolsita que esta está muy bien para cuando salimos a pasear para llevar frisbee o lo que sea esto que es una magdalena unas chuches esto es un premio que es como un rolón y entonces lo que hace es chupar la bola y va sacando la chuche de dentro un lápiz que es un juguete vas a dibujar te vas a pintar los morros y te vas a pintar los morros y ya sigue buscando a ver si queda algo más por ahí y esto es alimento un pienso y un palito que le vamos a dar ¿no? vamos a ver siéntate que más mira siéntate dame la patita eso no es darme la patita y ahora choca 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 no aguanto más quiero comérmelo despacito despacito bueno y ahora ya sí que sí me despido después de estos tres vídeos que lo he tenido que dividir en tres partes espero que os hayan gustado estos vídeos y nada nos vemos en el próximo vídeo muchísimas muchísimas gracias por verme chao desde el próximo vídeo Gracias por ver el video.